que miren mi gente ahí va ya le puse el limón le puse el limón le vamos a escurrir esta agüita con limón que la vamos a usar siempre he dicho que este fregadero que he entregado a la estufa es exclusiva y únicamente para la cocina yo no uso esto para otro para otra cosa si no es cocina aquí nadie se apreve en mi casa a usar otra cosa aquí que no sea la cocina mira ahí está la ruta hirviendo está el ajito machacado que vamos a ponerle la carne que vamos a sazonar yo hago mi sazón natural siempre pero mi pilón siempre está limpio no se lava con detergente ni nada solamente se pone a que le caiga agua agua caliente cuando usted quiera limpiarlo y queda limpio nunca lo lave con jabón nunca nunca te lo amasas aquí está el vinagre de naranja si tu mierda con limón estamos sazonando la carne Para hacer uno, el coñajito que tiene el oregano machacado, miren mamita tiene el oregano aquí, y le echa, porque coge su dedo, vamos a reducirle el fuego, no se me quiere gastar, ay, vamos a apagar ese ruido de dedo, que hace mucho, esta verdurita, se la vamos a poner a los últimos, a los gritos, se voy a, a los gritos, 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 un sazoncito muy familiar, siempre cuidado con los gritos que traen, los vegetales, que no se nos vaya uno, que no se sabe, hay gente que esta mirando mas para allá, la recetita la recetita señores, me falta el culantro y achote voy a prenderle el aire mi gente tiene calor me dañaron el con esto y yo voy a seguir así me dañaron el aire me voy a calentar esa olla me llega me dañaron el aire está desconectado lo fui a prender y no pude ya le salvo a mi hijo señores aquí tenemos la salsa aquí la vamos a poner a la mitad y no pude me dañaron el aire ¡Gracias! 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 ¡Escuchanme mi mamá tratando de que me vea mejor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a sofreír la carnita! ¡Gracias! 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 Este sazoncito va ahorita Estos sazoncitos se lo vamos a poner ahorita Y ya está. 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 ¿Ustedes tienen que añadir? Vamos Es un trato sucioso. Uru, 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 uru. Ay, mi hija que ya no se pierda salud. Ay, mi hija. Uru. Ay, mi hija. Ay, mi hija. Ay, mi hija. Ay, mi hija. Muy delicioso Se lo puedo asegurar Que viene siendo la sal Que más bienita usaría Porque no uso sal directa Tenemos gallinita Para que no haya duda del sabor Vamos a lavar el arroz La cantidad de arroz que me ha venido Vamos a lavar el arroz por aquí Por atrás de la cámara Para que haya soltado todo el corvo blanco que tiene Miren Bien, bien, bien lavar Ahora lo escurrimos Un poco aquí Y se lo vertimos Aquí ya Ahí le da mucho tiempo a que se le consuma Y ya está Y ya está Y ya está vamos a usar por aquí para decirle cómo voy a sazonar este repollo malo malo vamos a alzar la mayonesa que está nuevecita un poquito de azúcar pero vamos a mirar los pintitos para que no se nos pongan de otro color vamos a mirar los pintitos vamos a mirar los pintitos para que no se nos pongan de otro color vamos a mirar los pintitos para que no se nos ponga Y ya está listo. Y el aire de manzana, así da. Hay que no medir la locha así sin medirlo. No, si usted lo quiere medir. Vamos a escurrir bien este repollito. Y vamos a sazonarlo. Lo más rico que es así, con azúquita y mayonesa. Y una ensaladita. Deliciosa, mi gente. Echa espumanos laboriosas. Y ya está listo. 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 su agüita, lo vamos a recoger, le graduamos su fuego y lo tapamos, 25-30 minutos, lo pueden pe cuidado, y a wajita, con la cebis, y a la cebis, con el papel, es que sepulsa, y si sepulsa la cebis, ¡Suscríbete! 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 A dar su buena recogida Ya no tenemos que agregarle aceite Con el telecosillo y con lo que ella van a sacar Con eso es suficiente, miren Ponemos su capita Le graduamos su fuego Y ya es que sabe, mi gente Ponemos la agua de aceite para evitar accidentes Y aquí está todo, mi gente Así es que, mi gente Hasta la próxima, ahorita cuando les presente Ya todo ensamblado, mi gente Buenas tardes, hasta ahorita El sal, la El pollo Ya las guanquitas tapaditas Hasta ahorita, mi gente Bye, bye